Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando, el espacio del canal Telemedellín en el que compartimos con ustedes diversos temas, temas que nos entretienen, que nos enseñan y que nos invitan a conjugar ese verbo maravilloso y tan coloquial como es Lolear. Querido Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Bea, qué rico estar otra vez con vos aquí, qué rico estar con los televidentes y Lolear, Lolear toda la tarde. Esas cosas tan ricas que nos pasan en la ciudad de Medellín, conocer esos personajes que nos pueden ayudar a cambiar la vida. Por ejemplo, yo no sabía que a partir de un buen nutricionista podemos cambiar nuestros hábitos de vida, tener unos hábitos saludables y, por supuesto, tener calidad de vida. Yo creo que es algo que vamos a ver ahorita y que lo vamos a disfrutar bastante Loleando. Vamos a Lolear con la doctora Marcela Escobar, ella es médica especializada en nutrición y nos está enseñando a muchos que es posible comer bueno y saludable y responder a las necesidades del cuerpo. Vamos a conversar también sobre Hecho en Medellín que tanto nos gusta, Andrés, una marca de moda femenina. Nos va a mostrar aquí su propuesta, una propuesta que a mí particularmente me encanta y me hace sentir como ayer en libertad. No, no, pero un momentico, avancemos con la propuesta porque es lo que le gusta tanto. Porque es suelta, porque es fresca, porque tiene unos estampados muy atractivos, muy novedosos y tiene unas siluetas en vestidos y en enterizos que nos invita a las mujeres a aceptar y a correr esos riesgos que yo tanto invito a hacer. Es que yo le pregunto mucho a Bea porque yo también ya soy un lolo que quiere aprender mucho y yo creo que es lo rico que tenemos en este programa. Que además vos nos puedes ayudar como de pronto a afinar un poquito el gusto por la moda. Los detallitos. Bueno y qué tal si el tercer invitado, lanzamiento musical. Qué tal un vallenativo. Ah, cómo les parece a ustedes, cómo nos gusta el vallenato, cómo suena hermoso. Va a estar con nosotros una persona especializada en el género, pero que además está presentando un nuevo tema musical. Entonces le vamos a pedir unos clásicos, pero obviamente la gran noticia es la presentación de su nuevo tema musical. Pero para él le decimos guiñito para que nos interprete algún clásico, claro. Está bien, váyala pensando señora. Que nos vamos a sentar a loliar desde ya o ya o ya. No, empecemos a loliar. Vamos a loliar, por favor. Ah, pero supuesto, voy a hacer la tarea que a veces la hago como completa. Si ustedes quieren loliar con nosotros, línea telefónica 604-268-6033. Ojo pues que no hay excusas, porque sobre todo cuando tenemos estos temas donde pueden consultar. Bueno, siempre pueden consultar, siempre pueden loliar, pero tan rico. Yo sí quisiera tener un nutricionista que me diera unos tipsitos. O que me ayude de pronto a resolver esas inquietudes. Inclusive yo creo que aquí tenemos mucho más conocimiento porque Marcela estudió medicina, se graduó en medicina y se especializó en nutrición. O sea que conoce muchísimo más también el funcionamiento del cuerpo. Andrés, y dos anuncios parroquiales antes de empezar con la doctora Marcela Escobar. El primero, saludos a Adriana Mesa que nos escribió ahora por redes sociales y dijo, yo soy una Lola, denme un saludito, me encanta. Adri, gracias por acompañarnos. Si nos quieres marcar al teléfono, a la línea, perfecto. Y al Lolo que me encontré ahorita en el centro comercial El Tesoro que se acercó, me dio puñito, me dijo, no me pierdo. Lo liando, saludos al nuevo compañero y se declaró el mismo y me dijo, soy un Lolo. Qué rico esos encuentros y qué rico saber que ustedes nos acompañan con la sintonía. O sea, Lolo, vea, este puñito es para usted también, ya somos dos lolos en lo liando. No, tenemos muchos lolos aquí en este programa. Empiece pues a lo liar. Antes de lo liar con Marcela, también nos falta un aviso parroquial muy importante. Se vienen más cambios, pero esos ricos en el programa. Y es que a partir de la próxima semana vamos a tener un nuevo horario un poquito más extenso porque ustedes lo han pedido. Porque lo quieren y porque lo necesitamos para que disfrutemos el final de la tarde con más sorpresas, más invitados, con más información, notas de ciudad. Unas cosas muy bonitas que tenemos a partir del próximo lunes 5 de la tarde preparada. Preparadísima. Porque además vamos a anochecer juntico, es más sofisticado, señora. Entonces, presente pues a la invitada. Marce, bienvenida. Yo no soy capaz de decirte doctora. Ay, no, Marce. Doctora Marcela, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, gracias, Andrés, ¿cómo le parece? Marce, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Y es verdad, Bea, es que cuando ya uno se conoce hace tantos años, pues es que la doctora Marcela Sulla no soy. No, pone uno pues un muro de Berlín ahí, la muralla china, no me riesgos. Sí, como que nos toca sentarnos como Marce. Ni siquiera me gusta que mis pacientes me digan doctora. Ahora los amigos, pues, o sea, no. Ay, qué rico. Marce, qué rico tenerte aquí y qué rico sobre todo esa decisión que tú tomaste hace unos años de ejercerla. Ejercías tu profesión, pero de ejercerla y además de ejercerla en beneficio de algo tan importante para los seres humanos que lo aprendemos todos los días y es a nutrirnos. Lo hacemos todos los días y creo que todos los días somos ensayo-error y tú nos enseñas a que el camino vaya más por el lado de lo justo, de lo apropiado y de lo rico. Sabes, mira, me parece muy charro porque la gente cree que durante el tiempo que yo estuve trabajando en televisión no seguí con la medicina, yo nunca abandoné la medicina. Simultáneamente trabajaba en diferentes servicios de urgencias de la ciudad, siempre sube pues como al pie del cañón y tomé la decisión de especializarme en nutrición clínica porque me parece que es la base de todo. Yo estaba de alguna manera agotada de recibir en urgencias pacientes que estaban muy enfermos, que tenían muchas secuelas, muchas complicaciones y yo decía, ¿de qué forma puedo coger estos pacientes antes de que se enfermen tanto? ¿De qué forma puedo llegar a evitar que ellos lleguen tan enfermos al servicio de urgencias? Y de esa forma me fui metiendo, antes incluso de estudiar nutriología, estudié una maestría en comunicación con énfasis de salud en la Universidad de Antioquia. ¡Qué belleza! O sea, era sí o sí con la salud definitivamente. Perteneces a nuestra hermosa alma mater, qué belleza. ¡Ay, otra razón para quererte! Sigue acumulando ahí ella. Claro, claro, con toda... No, también es de la de Antioquia. También, claro. Ah, con razón, sí, nos animo a ver. Y amo, amo a la universidad. Oye, que la directora también. Ah, no, este matriarcado definitivamente. Total, y mira que fue una experiencia súper bonita porque yo el pregrado en medicina lo hice en el CES, en la Universidad CES, y después del contraste de estudiar en la Universidad de Antioquia, eso a uno le abre la mente de una forma distinta, le permite tener una visión diferente de las cosas, y obviamente esa influencia ya desde la parte comunicacional en salud, yo decía, aquí hay que enfocarnos un poco más en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. Prevención y promoción de salud, en salud. Sí, señor. Y hablando de eso, yo creo que esos los deben estar desesperados allá, recuerden, 604-268-6033, porque uno no se imagina que puede acudir en cualquier momento donde un nutriólogo, un nutricionista, una persona especializada en estos temas, y siempre espera a que tenga algún problema de salud. Uno cómo puede detectar que definitivamente, no, yo me puedo ver bien, pero no sé cómo estoy de peso, cómo estoy de talla, si de pronto podría tener algún problema de salud asociado con... O que tienes internamente, lo que no se ve. Lo que no se ve, exactamente. Es que yo creo que, ¿qué nos dirá Marte? Siempre esperamos a lo que se ve, exactamente. Miren, en este tema hay unas corrientes muy distintas, yo creo que la facilidad de las nuevas comunicaciones, de los medios digitales, de las redes, de la televisión misma, de la radio, son espacios que facilitan que exista mucha información, pero a veces yo creo que lo que está pasando con el tema de la nutrición y el estilo de vida es que tanta información está confundiendo. Entonces el paciente se angustia, porque ya incluso cuando se acerca a la comida, es no sé si esto es bueno, si esto es malo, si esto es muy procesado, no es muy procesado, eso sí me lo debo comer, no me lo debo comer. Y lo que yo procuro decirle al paciente es, mire, el peso, los síntomas, el cuerpo en general habla, aprenda a escucharlo. Nosotros no podemos estar pendientes de lo que le sirve a todo el mundo, ni de repetir dietas, ni de repetir conductas en cuanto a la alimentación, yo creo que uno tiene que aprender a escuchar su cuerpo e identificar qué es lo que pasa. Y en relación al peso, siempre he pensado que el peso debe ser una consecuencia, no un objetivo. Cuando uno se enfoca en el peso como un objetivo, es que yo quiero perder peso, y tengo que pesar tantos kilos, eso se le vuelve a uno una tragedia. El momento de la peso es un agobio. Pero horrible, porque es que además yo puedo alcanzar un peso X haciendo muchas cosas, pues hasta cortándome una pierna, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente perder peso significa que uno esté haciendo una cosa saludable. Ah, pero puedes tener hígado graso, puedes tener inflamación. Vamos a ver qué dice Dolly, que nos llama desde Aranjuez. Le damos la boya para Dolly. ¡Dolly! Adiós, ay, qué rico, maravilloso. Adiós, Lola, encantada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, pues lo más de bien. Es que era lo que estaba diciendo la doctora. A veces con el hígado graso se le daña a uno como toda la digestión a la hora de la verdad. Así es, Dolly. Dolly, ¿tienes alguna pregunta para la doctora Marcela? ¿Tú cómo te cuidas tu nutrición? ¿Eres consciente? ¿Miras los ingredientes? ¿Compartes este tipo de hábitos con tu familia? Ay, mis hijos me dicen, ay, mami, salir con ustedes es un problema, porque usted todo lo tiene que estar mirando, todo lo tiene que estar recetando. Ellos sí me dicen, ay, no, pues me cuidaba en eso, que eso no es verdad, eso no, ¿verdad? Pero uno al fin de terco sigue mirando y mirando. Es que es una nubena. Claro que sí. Dolly, gracias por llamarnos y aquí vamos a seguir conversando con Marce para encontrar todos esos pequeños secretos o esos detalles. Digamos, a uno en moda le preguntan los básicos, lo que podríamos hacer. ¿Qué nos puede ayudar a todos, Marce? Has hecho en estos días un ejercicio muy chévere a través de tus redes sociales y es invitarnos a hacer el ejercicio de mirar lo que vamos a comprar y decidir si pasa el carrito o no. Y te digo, yo desde hace unos meses también me volví juiciosa con el tema. Sabes, yo creo que más si entra el carrito o no, yo creo que es desde la postura que uno mire el tema y el estilo de vida que uno quiere llevar. Cuando la gente se para desde el punto de vista de la restricción, casi siempre ese proceso está destinado a fracasar. O sea, cuando empieza, no, yo no me puedo comer eso porque estoy a dieta y no traigan empanadas por riqueza y peso. Fracasamos. Fracasamos. Porque cuando yo me paro desde no puedo comérmelo porque estoy a dieta, no puedo comérmelo porque quiero perder peso, se vuelve como un castigo, como una lucha, como una desgasta horrible. Cuando yo entiendo que es un estilo de vida que yo estoy llevando y que es simplemente una decisión consciente que yo estoy haciendo para sentirme mejor, para verme mejor, para estar tranquila con mi metabolismo. Entonces simplemente yo elijo, yo elijo no comerlo porque eso no me hace bien. Entonces cuando es una elección, cuando es una decisión que tú tomas desde la voluntad de cambio, es una postura completamente distinta y tampoco hay que satanizar todo porque ¿qué nos sirve ser el más saludable de la cuadra pero también el más aburrido? Yo creo que uno en la vida tiene que aprender a equilibrar, ¿me entiendes? Porque resulta que ahora todo es malo. Y entonces ahora resulta que todo hace daño y ahora resulta que todo engorda. Entonces tampoco, o sea, es como, venga, hagamos las cosas un poco más conscientes, sepamos qué nos estamos comiendo y cuándo estamos cometiendo un exceso porque eso también le pasa a muchos pacientes que no saben cuándo están comiendo algo que no deben comer o no saben qué es un exceso. Y empiezan, no, pero es que esto no pasa nada, un pedacito, una galletita y empiezan a sumar y a sumar. ¿Con salsita? Sí, no, eso no pasa nada. Oiga, yo siento que me están tirando como muy duro ustedes. Yo soy de esos, yo me como todas esas... Ahorita le vamos a preguntar, ya, ya, ya. Lo que quieran les pregunte. Yo estoy entre la galletita, entre todas esas cosas, las empanadas, el heladito y después... No, mejor dicho... Pero es que yo he aprendido cosas que uno a veces no le paraba bolas al cuerpo. No lo escuchaba. No lo escuchaba y he estado escuchándolo. Entonces, a mí, por ejemplo, es una cosa muy sencillita, pero no le tiene que pasar a todo el mundo. Eso es muy importante, lo dice Marce, no es para todo el mundo. Estornudo mucho. Tengo rinitis. Entonces, ¿qué es lo primero que decís cuando estornudas y tenés rinitis? Salud. Salud. ¿Y qué polvero? ¿Es que está haciendo frío o es que me hizo daño, es que me levanté...? ¿Es que soy alérgico o qué no? La alimentación. La alimentación. ¿Cómo así? La leche. Las cosas que son inflamatorias, claro, tienen muchas... La carne de cerdo. Ah, o sea, si era cierto, yo ya había escuchado lo de la leche y me habían dicho... El maíz, el fin de semana les voy a decir, fui al cine, me comí las crispetas, que me encantan, las adoro. Lo que he estornudado del sábado al domingo no tiene nombre. Por comer crispetas. Ah, y ya me la imagino con la caja de cine. La reacción. Inflamación, claro, es que no escuchamos el cuerpo. No nos damos cuenta. Bueno, enseguida seguimos escuchando el cuerpo. No nos asociamos esas cosas y le contestamos a Piedad. Y le escuchamos a Piedad, a ver si ella también estornuda, cuál es la cosa que ella tiene. Y la bullita para Piedad también. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Aprendiendo mucho. ¿Y vos cómo estás, Piedad? Pues aquí también viéndolos y aprendiendo mucho y quisiera preguntarle a la doctora Marcela. Ante todo, la felicito, pues, y está linda como siempre. Ah, no, ella es una hermosura, pues, eso sí, no te lo vamos a indicar. Bueno, quisiera preguntarle a la doctora Marcela dos cositas. Yo en este momento soy prediabética. Me quitaron hasta los endulzantes bien técnicos. Y me quitaron muchas harinas. De verdad, tengo que dejar toda la azúcar completa para poder ajustar este puntico que, o disminuir el puntico que tengo de prediabetes. Y en cuanto a lo que estaba diciendo Beatriz, sobre la rinitis, yo no como sino más que todo carne de marrano. Oye, de cerdo, qué pena. De cerdo. Marrano, eso suena bueno. Pescado o pollo porque la de res no la como. Entonces, esto será lo que me produce tanta rinitis. Oye, Piedad, muchas gracias, un abrazote. Claro, Piedad, yo creo que cada caso hay que individualizarlo. Lo importante es consultar, evaluar tu rinitis, de dónde viene, hay que evaluar anatómicamente también qué está pasando. No todo se lo podemos adjudicar a la alimentación, pero hay que hacer ya una historia más profunda para identificar qué es lo que te está pasando a ti puntualmente. En cuanto a la prediabetes, eso se conoce como una intolerancia a los carbohidratos. ¿Qué es eso? Cuando tú consumes azúcar o todo lo que en el cuerpo se convierte en azúcar, pueden estar pasando dos cosas. Lo primero es que mi páncreas no está produciendo suficiente insulina. Entonces, cuando yo como un azúcar, la insulina es como un carrito que recoge el azúcar para llevarlo adentro de la célula. Si no hay suficientes carritos, el azúcar queda circulando en la sangre. El azúcar no es malo, es una fuente de energía, pero debe estar adentro de la célula, no en la sangre. Porque cuando está en la sangre, eso es como vacío de batería, por donde va pasando va quemando. Y ni en exceso. Por eso los pacientes que son diabéticos terminan amputados o cieguitos o con problemas en el corazón, en los riñones, porque el azúcar por donde pasa quema. Entonces, ese azúcar no debe estar en la sangre, ese azúcar debe estar dentro de la célula. ¿Y para qué ese azúcar esté dentro de la célula? Tiene que estar la insulina suficiente, que es el carrito que recoge el azúcar para meterlo a la célula. Y debe haber unos porteros celulares que estén pilosos para abrirle la puerta a ese carrito con el azúcar. Eso se llaman receptores glúteos. Entonces, yo puedo tener dos cosas. Que no esté produciendo suficiente insulina o que ese portero esté de un perezoso. Y que cuando llegue la insulina con el carrito de la célula, no le abre la puerta al carrito. Entonces, eso se llama una resistencia periférica a la insulina. En cualquiera de los dos casos, si yo no me porto bien, si yo no hago una corrección, voy a terminar siendo diabético. Es decir, cuando yo estoy en la intolerancia a los parbodiratos en la prediabetes, eso es una vía que tiene doble vía. Yo voy y vengo. Pero cuando ya llego a la diabetes, eso es una vía que ya no tiene retorno. Exactamente. Entonces, ya es una enfermedad que tenemos que empezar a mirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para yo ayudarle al cuerpo, si yo tengo esos porteros celulares bien perezosos y no quieren trabajar, generalmente eso sucede cuando tengo sobrepeso o cuando tengo obesidad. Entonces, yo lo primero que tengo que buscar es la pérdida de peso para que esos receptores se vuelvan un poco más ágiles. Y puedan, exacto, entrar más fácil el azúcar a la célula. Y lo segundo, no le puedo dar una carga de azúcar tan grande al cuerpo para que la insulina que yo estoy liberando a través del páncreas sea suficiente para transportar ese azúcar. ¿Eso queda claro? Claro. Sí, señora. Entonces, cuando tú me dices, es que mire, todo el azúcar, todos los endulzantes, puede que sí, pero detrás de la panela, en fin, pero seguramente sigues quedando consumiendo cosas que se convierten en azúcar en el cuerpo. Por ejemplo, el arroz, la pasta, la papa, los fríjoles, las lentejas, los carbohidratos. Ah, fríjoles y lentejas también entran ahí. También, ellos tienen proteína, pero también tienen carbohidratos. Por ejemplo, no sé, la batata, la racacha. Es que miren que nuestros platos típicos, uno se come un sudadito y cuántos carbohidratos está comiendo ahí. No, pues es que ahí están todos, con la papa, con la yuca. Arroyito, papita, yuca. Sí, claro. Entonces, puede que no te lo estás comiendo con el jugo, pero es que, piedad, estamos comiendo en exceso azúcar. Es de verdad una exageración. Entonces, mira que tu páncreas ya te está diciendo que no puede producir tanta insulina. Entonces, hay que ayudarle al cuerpo. Entonces, de verdad, que puede que quites el azúcar, puede que quites la panela, puede que quites los jugos de fruta, pero siguen habiendo otros carbohidratos y eso es lo que uno busca. O sea, tampoco hay que temerle a ellos. Los carbohidratos son fuente de energía y son necesarios, pero hay que consumir carbohidratos de muy buena calidad. ¿Qué es un carbohidrato de muy buena calidad? Uno que tenga mucha fibra. Sí. Entonces, que cuando yo me lo como, él se libere en la sangre de a poquiticos. Sí. Pero que no genere un pico de azúcar tan grande en sangre que haga trabajar más rápido el cuerpo. Entonces, por ejemplo, un arrocito integral está perfecto. Por ejemplo, los frijolitos, la lentejita, los garbancitos, eso está perfecto. Si me voy a comer la papita, cómásela con la cascarita. O sea, los frijoles, pero sin arroz, por ejemplo. Aquí es como empezar a buscar eso, que como estamos sumando el arroz, la papita y no sé qué. Y el platanito, platanita maduro. Aprovechamos y le contestamos a Patricia de El Salvador para que aproveche a la doctora Marcela Patriola. Muchas gracias, Patri, muchas gracias. Lolo, bendito ha empezado a las mujeres. Eso sí. Amén. Hermoso. Gracias, Patri. Bienvenido. Gracias por la bienvenida. Espero que nos podamos conocer a tomarnos un tinto aquí un día de estos. Ah, listo, un día. Es que esperara que me recupere bien en forma. Upa, pues, Patri, ¿alguna pregunta para la doctora? Ah, no, que, por ejemplo, yo aquí en mi casa insisto mucho con la sal, con el azúcar, y trato de que comamos a niña. Eso sí, muy bien, Patri. Patri, gracias por compartir con nosotros, cuídate mucho y mucha salud para ti. Ay, gracias, bendiciones, las quiero mucho. Un abrazo para vos, Patri. Marce, qué rico tenerte aquí, qué rico verte, compartir todo tu conocimiento. Vas a tener que volver porque se nos fue volando el tiempo. Total, se nos fue volando el tiempo y gracias por esta invitación. Ve, Andrés, de verdad que es un placer estar aquí en Telemedellín. Gracias a todos ustedes y, pues, nada, a la orden siempre. Y ves cómo te quieren. Ay, sí, la gente es muy linda. Entonces, a seguirla y, sobre todo, para poder estar al tanto de los tipsitos. Sí, porque yo ya me quedé como aburrido con todo lo que no se hace. Pero son puros cariñitos para el cuerpo. Cariñitos, sí, señora. Andrew, y no penses que tienes que cambiar todo de una y un batacazo. Porque es que eso no aguanta. De a poquitos. Cada cambio, cada día, un pasito adelante. Un pasito adelante. Sí, porque va a ser salud física, pero también mental. No nos podemos tirar tan duro. Yo creo que eso es. Así es, total. Marcin, muchísimas gracias. Con todo el amor. Ya regresamos. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales aquí en Loleando. Ya vamos a hablar de moda y música. Vallenato para más detalles. Ya volvemos. Estás viendo Loleando. Qué rico estar Loleando con ustedes, como todas las tardes. Recuerden que la próxima semana vamos a Lolear a las 5. Y vamos a anochecer juntos con esas historias lindas que hay en la ciudad de Medellín. Con Hecho en Medellín, que es la sección que sigue en este momento. Y yo quería iniciar. Coqueteando, porque eso de decir vamos a anochecer juntos es coquetear. Ah, no, pues claro. Es que vamos a anochecer juntos. Además que yo me imagino como esa jornada, con una copita, con tapa. Eso no se podrá en televisión. Hay que averiguar. Vamos a averiguar. Pero bueno, una de las recomendaciones que tienen esos invitados que tenemos todos los días en Loleando. Y yo quería arrancar, porque es que no me aguanto las ganas de ver a Bea. Es que vea, le ponen aquí un rack y ella ahí mismo va mirando las etiquetas, va tocando la prenda. O sea, dama, por favor, presente la que yo sé que usted está, se le hace que agua a la boca o los deditos que se le hacen tocando esas texturas de las prendas. ¿Sabes qué pasa? Es cuando uno luce moda colombiana, moda hecho en Medellín. Este es tuyo. Por favor, alardear hoy, achicanear, como decimos, y alolear con el vestido que tenés. Este es hecho en Medellín. Sí, me enamoré de las abejas y cuando fui a comprarlo, la tela es como un lienzo, es una tela gruesa. A mí me gusta mucho de pie. Pero así no se vale. Aquí viene, échame el favor. Andrés, pero rápidamente para decirle a la gente es que así el día amanezca lluvioso, no coma cuento. Yo me vestí desde esta mañana y me puse vestido largo y sandalias. Si le hubiera comido cuento al clima, hubiera salido de abrigo, de negro, de botas. Y adivinen qué, me estaría cocinando a esta hora. Entonces, no le crean al clima de Medellín. Una chaqueta encima, moda local. Esto también es moda local, lo hizo Cecilia Murillo, la tuvimos aquí como invitada. Entonces, enriquezcan ustedes sus propuestas y sus atuendos de esta manera. Y si es moda local, como la marca que viene a continuación, mucho mejor. A ver, María, mejor dicho, aquí nos dejaste... ¡Ah, no, no! ¡La Buya Pavela! A mí no, velo. No, por favor, no. Para la moda local, para todos esos emprendedores y emprendimientos tan talentosos que tenemos en nuestra región. Como, por ejemplo, Juliana Villegas, ella viene... Pez de Río, qué nombre lindo, ¿eh? Sí, señor, Pez de Río. Pez de Río, ¿esa es una marca con colección? ¿O cómo es la cosa? Sí, es una marca local. Sí. Llevamos cuatro años en el mercado como arawana. Y este año nos estamos transformando en pez de río. Y arawana es nuestro amuleto de la suerte. Esa fue la sombrilla con la que ustedes iniciaron. Sí, porque fuimos a registrar arawana como tal y no se podía. Entonces, arawana es un pez de río y por eso nació el nombre. ¡Mmm, qué bonito! Bueno, por aquí yo, Pisiana, me parece que es un nombre hermoso que habla de fluidez, de movimiento. Y si algo tienen las prendas de tu marca, Juli, es que proponen ese movimiento, esa fluidez. Andrés me preguntaba al comienzo, ¿por qué te gustan? Y yo, ¿por qué? Porque me siento libre, además de que estéticamente son muy atractivas, me siento como libre, serena, como que el cuerpo se expresa bien. Esa es una búsqueda de la marca. Realmente esa es la función de la marca o la misión de la marca. Son siluetas amplias con colores neutros, aunque durante el año vamos mezclando como estampadas. Lleve la belleza, pues. Pero sí, nuestro foco son como las celdas livianas, mucho lino, mucho chalín. Aquí estamos viendo el enterizo precioso que luce, Vanessa. La modelo que nunca se ha visto en Lleando. No, ya está debutando hoy. Juli, hablemos de este diseño que yo creo que es uno de los ganadores de la marca. Sí, realmente hace un año salió, es un jonsuit y de ese hemos hecho muchas variaciones, pero es una maravilla. O sea, sí, dependiendo cómo se lo use uno, le da un toque diferente. Pues en todas las temporadas lo hemos sacado. Ya empezó a decir esos tipsitos que me parecen tan importantes para esas lolas que lo están viendo con seguridad. 604-268-6033, llamen pues, no les de pena, para que pregunten si no saben como yo, porque ya empezó a decir que depende de la ocasión. Es decir, si le cambia de pronto accesorios o los zapatos, lo puede utilizar también en una ocasión especial. Le pones un maxi collar, una sandalia salta, un maxi collar largo, un maxi collar largo y unas sandalias altas, ya sea plataformas o de tacón, y te vas para una ceremonia que te invitaron a un bautismo, una conformación. O sí, más formal, entonces de tenis y chaqueta, o con cinturón. Con cinturón divino, un láser. Sí, y mira que se nota ahí mismo, es también como perder el miedo a la silueta enterizo, que muchas mujeres le tenemos miedo y pensamos que nos deforma el cuerpo, que nos desestructura. ¿Por qué es más holgado? Porque es muy complicado ir al baño, vieras que la gente me dice, no, es que qué pereza un enterizo, porque cuando uno va al baño, úselo y va mirando lo práctico que resulta en otros momentos. Es elegir una sola pieza para vestirte, no tienes que pensar más. Eso a mí me parece maravilloso. Y una sola pieza muy cómoda. Muy cómoda, sí, realmente sí. Juli, vamos a mostrar algunas fotografías mientras tanto, para que la gente se siga antojando más de pez de río. Ustedes también tienen un concepto que se une a lo que vivimos hoy los seres humanos, y tiene que ver con lo sostenible. Ustedes también promueven desde la marca el concepto de la sostenibilidad. ¿Cómo lo hacen? En cuanto a las telas, no, pues porque todavía no estamos como con las telas 100% recicladas, pero sí es nuestro foco. Nosotros utilizamos, en cuanto a sostenible, estamos utilizando todos los insumos que tenemos. Le estamos dando pues como aprovechamiento 100%, pero somos una marca que poco a poco le vamos apuntando a eso. A la sostenibilidad. Sí. Es un mensaje muy importante transmitírselo al consumidor también, que el consumidor sepa en la etiqueta si hay una composición reciclable en la tela. O que el proceso es amigable. O que no te llegue en plástico, sino en maíz. O menos uso de agua. Exacto. O que el empaque mismo no te llegue en una bolsa plástica, plástica sino en una bolsa de maíz, por ejemplo, que se puede convertir en compostable. Ajá. Entonces son pequeños mensajes que van haciendo una gran diferencia. Sí. Bueno, y les tengo segunda sorpresa. Aquí viene nuevamente Vanessa. Oiga, le cuento que le quedan esos colores muy lindos. ¿Para dónde va? ¿Cierto? Mira, este es un verde eucalipto, Juli, ¿qué tono es? Es un color menta. Menta, sí. Y nos describes, por favor, las prendas que ya nos está luciendo en este momento. Este es un set que sacamos en la nueva colección que se llama Alquimia, que es un set biker que tiene el chorcito, el top. El pantalón de ciclista. Sí, incluso lo puede utilizar solamente sin la básica encima o con otra básica encima. Sí. O sea, esto podría ser también una prenda deportiva si no utiliza la camisa. Es decir que tiene doble uso, ya veía. Doble uso. Y el biker entró como muy tímido, con mucha resistencia. Las mujeres decían, no, un ciclista, no, no sé qué. Lo empezamos a ver en las calles con un blazer, con los tenis, una gorra. Tú vas para el gimnasio, pero luego tienes que hacer diligencias bancarias, entonces te pones una chaqueta encima. Y se cambian los zapatos, por ejemplo. Sí, y empezó a ocupar mucho más terreno en las calles y recordamos esa comodidad ochentera que nos ofrece un pantalón de ciclista. Y poco a poco ha ido ganándose su lugar. ¿Cierto que sí? Sí. Pero ahí viene la pregunta, ¿es el mismo material que se utiliza en los ciclistas o también de pronto hay alguna variación en las telas y en las texturas como para que tenga unos usos más amplios? Sí, hay variación en la tela. Obviamente, el estilo puede ser el mismo deportivo, pero de acuerdo a la tela le da la formalidad o la informalidad, porque para las telas deportivas son otro tipo de texturas. Este es más, se acomoda más como a lo que nosotros estamos haciendo y era la propuesta que queríamos hacer. Bueno, aquí empecé yo a... Ay, a mí siempre me gusta esculcar, yo soy esculcona, como dirían las mamás. Yo sí hacía tanto silencio, ¿qué están haciendo por allá? ¿Qué se habrá de...? ¿Beatriz qué se hizo? Esculcando, esculcando a mamá. Mentira, es que uno nunca confesaba que estaba esculcando, ¿qué tal? ¿Vos sos Beatriz qué? Ah, Eugenia. Beatriz Eugenia. Hágame el favor. Miren esta belleza de pieza, holgado, fresco, elaborado en un lino. Miren esta pieza tan linda, muchas veces, por ejemplo, las mujeres que están en gestación, que están embarazadas, piensan que tienen que comprarse ropa embarazada. Ese primer enterizo que vimos, precioso, fantástico. El ciclista, si quiere mostrar la panza con el top, divina la pancita. Oh, miren este tipo de vestidos, que además los pueden seguir usando en el posparto o después les dan nuevos usos. Este está precioso, Juli. Este es de la nueva colección también. Este es de la nueva colección y es un básico para nosotros, se llama vestido Nerea. Nerea. Todos los nombres de nuestras prendas están marcando un nombre de una mujer, porque para nosotras todas, la marca nos encierra todas como peces. Entonces, por eso todos los vestidos tienen un nombre diferente. Somos el cardumen, ¿viste? Sí, oígame. Uy, un cardumen muy estiloso. Ahí está, está tan inspirada. Ay, para que vea, ella es muy entendida. ¿Por qué no aprovechamos que las tenemos a ustedes dos? No, pero venga, ah, bueno, ¿cuál va a sacar? No, no, el vestido que sacaste, lo cual es que me llama mucho la atención cuando ustedes dicen que lo puede utilizar cualquier persona, que deben tener en cuenta esas lolas que están viendo nuestro programa y que de pronto son temerosas frente a las figuras de las prendas y ustedes le están diciendo, no, usted se lo puede poner cualquiera de ustedes. ¿Qué tienen en cuenta los cortes, asimetrías, que son más soltados? ¿Qué pueden darles como esos tipsitos por las prendas que tienen? Realmente, pues, de Río y sus siluetas es una silueta amplia, precisamente para que sea una pieza cómoda, libre, que se preste como para todo tipo de cuerpos. O sea, una persona delgada o una persona con un poquito más de kilos, una prenda holgada se va a ver bien. Sí, sí, exactamente. O sea, es un mito que una persona delgada tiene que estar con la ropa más ceñida. No, y si quieres que te estilice, usan unas sandalias como las que tiene Juliana o si te quieres estilizar más, pues, te pones la camisa abierta con un top ajustado por debajo o anudas la camiseta, anudar las camisetas es un efecto muy, muy bonito. ¿Anudarla de acá? Anudarla y se ve precioso. Sí. Bueno, miremos esta otra belleza de Enterizo, este viene con mangas, me encanta. Entonces, mira, por ejemplo, una embarazada lo puede usar, una que no está embarazada se lo pone con un cinturón. Es también la invitación a no tenerles miedo a las siluetas amplias, a las siluetas holgadas, a desestructurar el cuerpo. A mí me encanta, pues, para la muestra. Sí. Sí. A mí también. Además, les cuento una cosa. Estoy viendo a Vanessa con... No se vaya a irme a hacer el favor, porque es que estoy recordando, Doña Elvia, mi mamá fue costurera. Sí. Y ella mantenía esos figurines, ¿cómo se les llamaban? J.C. Penny, J.C. Penny, no sé cómo se diría. O Murda, la revista. Esa, la revista. Y esas modas eran como de la década de los ochentas, y no estoy mal. Se está retomando mucho como esa tendencia, esa ropa que se utilizaba, que era tan fresca, tan cómoda. ¿Esto está como inspirado también por ella? Sí. Lo que pasa es que nosotros no nos enfocamos como en un solo estilo, sino que, más que todo, son como talles diferentes y que hacen que desde la prenda la figura se vea más estilizada, más amplia. Entonces, por eso es que a veces que en los botones la prenda es más bajita de lo que es realmente la silueta de la mujer. ¿Cuáles son esas prendas exitosas que a ustedes mismas las sorprende que las mujeres las hayan aceptado y las pidan con frecuencia? Para nosotros, los enterizos. O sea, podemos decir que durante la pandemia ha sido la pieza que más hemos vendido, porque le hemos hecho muchas variaciones. Entonces, como hay personas que les gusta de tirita, hay otras que les gusta la cargadera más ancha, otras que les gusta amarrar, y así poco a poco hemos ido como variándolo. Y últimamente, pues, que ya estamos como metiendo más productos variados, no siempre solamente son vestidos y enterizos, llegaron los bodys y los crop tops. Y también he visto en la página de ustedes... Ah, bueno, vas a preguntarle algo. No, voy a mostrar las dos palabras que dijo Juli. Body y crop top. Cuando ustedes escuchen el término crop top, están viendo algo ombliguero. Y crop es algo que se aplica también a pantalones o en este momento a blazers. Crop, crop es cortico. Entonces, por ejemplo, si es un crop top, entonces es un ombliguero. Cuando le dicen a uno un pantalón crop, entonces es tobillero o marranero. O sea, es más cortico. Más cortico, sí. Pero míralo, aquí está. Y estos son un hit de temporada. Y este acanalado también del body es muy atractivo y muy de temporada. Y vas a decir... No, no, es que... Yo ya tengo que aprender mucho con ustedes, señoras, porque las Lolas nos van a preguntar mucho en la calle. No, yo las tengo que aprovechar. Porque también estábamos visitando tu página de Instagram y veíamos dentro de la colección que ustedes tienen, hay unas prendas, yo no sé cómo es que se llaman, las que son como las cargaderas, hay una persona que está trabajando. Mi mamá le diría mameluco, ¿cómo le dicen ustedes? Es un over all. Un over all. Sí. Over all, sobre todo, se pone sobre todo. Sí. Y es también una de nuestras piezas claves. Se llama John Sweet Carlota S. Over all. Una estrella. Y llegó en la colección alquimia, que es la que estamos en este momento con ella en la tienda. También son cómodos. También son cómodos. Sirven para toda ocasión. Sí. O de pronto sí son un poquito más exigentes para una ocasión en determinada. No, yo creo que también depende del estilo que cada mujer le coloque y de acuerdo a la ocasión que lo vaya a utilizar. Aquí estamos viendo a Vane con el crop top y en una combinación de tonos crudos y tonos claros que también está marcando mucho esta temporada, Juli, ¿cierto? Sí. Preguntas. Antes pensábamos que estas prendas eran muy exigentes y que solamente tenían que tener muy buenas figuras y se la quería poner. Pregunto, es porque vea, decía ahorita, si usted está embarazada y quiere mostrar su barriga bien hermosa de seis o siete meses, se puede poner algo así. Es decir, ahora ya no hay, no solamente las mujeres que están embarazadas, si de pronto son detalles grandes, también podrían utilizar. Ya no se tienen que tener tantas restricciones. Es más como se sienta la mujer, la seguridad que sienta. Y eso es bonito cuando tú lo ves, porque si alguien se pone ese crop top, independientemente de la figura que tienes, porque le gusta, porque se siente a gusto con su cuerpo y como lo expresa con las prendas de vestir. Y se está viendo muchísimo hoy, además, parece tendencia, se llama la piel expuesta. Entonces, si tú ves, de pronto las prendas vienen con un corte aquí. Así más abiertas. Los bodys son muy altos, entonces el bodys no se pierde en el pantalón, sino que aparece en la piel. Entonces, hoy se está viendo muchísimo eso. Y es algo más consecuente con la tendencia que estamos viendo en el mundo de la aceptación de nosotros mismos, de obviamente valorarnos como somos realmente. Tal cual. No, Juli, muchísimas gracias. Gracias y felicitaciones por esa colección. Muchas gracias, pero ya los esperamos. Vea, muy linda, ¿cierto? Hermoso, hermoso y enamorador. Gracias por acompañarnos, Juli. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como aquí seguimos encarretados y enamorados de las prendas y de las propuestas hechas en Medellín, aquí viene una que nos dice, vida mía, aquí está la historia. Bueno, es una historia muy bonita porque yo siento que uno siempre hace lo que le han enseñado y el ejemplo que ha visto y toda mi familia ha sido comerciante, confeccionista. Entonces, algo muy importante es que yo no soy diseñadora, yo soy comunicadora, pero soy pues como una convencida de que uno hace lo que le apasiona y lo que lo hace feliz. Entonces, yo siento que vida mía es esto que me hace feliz. Hace 15 años empezamos, empecé con la marca. Ya cuando salí de la universidad, yo no hice práctica profesional, sino que creé empresa. Pues ya estaba como la materia de creación de empresa, eso, entonces me fui por ese lado y creamos empresa. Creé pues a la marca y desde ahí, hace 15 años sigo soñando con esto, sigo siendo una apasionada totalmente por la moda, por el color, porque siento que vida mía es muchísimo color, entonces eso es como la alegría que le damos a la marca. Yo siento que es una mujer que disfruta de muchísimas cosas, ¿cierto? Una mujer que disfruta mucho la naturaleza, una mujer muy tranquila y que le gusta estar cómoda 100%, o sea, nada de las prendas de nosotros son ajustadas, son siluetas amplias, son telas muy fluidas. Somos mujeres multifacéticas que por la mañana estamos trabajando, pero por la noche queremos salir, pero en el día también estamos en un corre-corre, entonces las prendas de nosotros también son muy, muy versátiles porque pues en la mañana puedo estar tranquila con tenis o algo muy plano y en la noche puedo accesorizar la prenda y lo va a ver distinto. Tenemos estampados, tenemos básicos, porque queremos que muchos estilos de mujeres se puedan acomodar con nosotros. En ocasiones puede ser más romántica, en ocasiones puede ser más plana, que no te gusten mucho los colores o simplemente blanco y negro, pero cuando llegan a nuestra tienda realmente encuentran un mundo de posibilidades, que eso es lo que queremos, que es que no solamente un tipo de mujer se pueda vestir, sino muchos tipos de mujeres. En estos momentos para nosotros el lino es fundamental, me parece que es una prenda que va con muchísimas, tanto en superior como en inferior, y es una fibra que realmente nos gusta muchísimo usar, porque vamos mucho como con las fibras naturales, tratamos de dejar un poquito el poliéster de lado. Siento que en la moda todo se usa, o sea, si son cosas que hay de hace mil años, ahora también las puedes traer y acomodarlas como al estilo de hoy. Para mí el creer siempre en el instinto en mi marca ha sido fundamental, creer que puedo, creer que porque soy mujer no voy a poder hacer una cosa o la otra, definitivamente eso ya no aplica en nuestra cultura. Entonces realmente para mí ha sido fácil, pero es porque me gusta, porque lo he vivido en mi familia, porque lo he visto, entonces bueno, es una experiencia fabulosa, o sea, no me cambio por nadie, soy la mujer más feliz, siempre lo he dicho, con muchísimo más trabajo y que trabajo muchísimo más, sí, eso sí es real, pero muy satisfactorio. ¡Suscríbete al canal!